¿Qué es el motivo de la convocatoria? La economía en todos sus sectores y en particular nos toca a nosotros, a las distintas provincias, también hacer esfuerzos para evitar que las economías regionales se deterioren a partir de esta crisis. Nosotros hemos tomado una decisión de presentar un plan integral. Este plan de contingencia se denomina Jujuy Asiste y Reactiva, de modo tal que tiene, como digo, distintos capítulos, con este aporte de distintos créditos presupuestarios, para en estos seis meses afrontar lo que, reitero, denominamos los coletazos o las consecuencias de esta crisis cambiaria y que afecten lo menos posible la economía en Jujuy. Este plan Jujuy Asiste y Reactiva tiene varios capítulos. Tiene un capítulo de desarrollo humano. Allí estamos haciendo esfuerzos desde el punto de vista alimentario, básicamente. El segundo capítulo de este plan de infraestructura social básica, pero también para el Estado, para resolver situaciones, como digo, en escuelas, puestos de salud y destacamentos. También desde el Ministerio de Educación, la ampliación de la cobertura de programas de formación y de capacitación que acompañen el proceso. Luego hay un capítulo que aborda el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, en donde estamos poniendo todos los fondos que tenemos disponibles, todos los sistemas de microcréditos, de asistencia hasta el almacenero, hasta el que tiene un taller, para que puedan contar con asistencia y herramientas. Para bajar directamente y para establecer sistemas de asistencia, para que no se nos caiga, no solo una PYME, una MIPYME, sino que no se nos caiga el almacenero. También hay otro capítulo que aborda la temática del turismo, que también tiene que ver con esquemas de microcréditos, para que también las personas, las familias, puedan tener en el turismo una herramienta y una fuente de ingresos. A partir de todo lo que ya se viene haciendo, hemos trabajado con una gran responsabilidad. El año que viene es un año que va a marcar cambios seguramente, estamos discutiendo el presupuesto, hasta el 15 de septiembre va a haber un debate de todas las provincias con el Gobierno Nacional. Así que nos prepararemos para las situaciones que tendremos que encarar el año que viene. Gracias. 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 Gracias.